¡Hey! Saludos, hoy vamos a adoptar un nuevo formato de grabación que será un poco más al aire libre He pensado que podría estar bien grabar en este parque Y vamos a adoptar el sistema de grabación a 4K y pronto será incluso a 60 fotogramas por segundo Hoy estoy utilizando el Nokia 8, el cual estoy analizando estos días Y el cual me permite grabar en ambas cámaras por 4K Hoy vamos a hacer la review por fin del Motorola Moto G5 S Plus Incluso compararlo un poco con el Motorola E5 Plus, que es un terminal de este año Que están a un precio similar Y comentaros que me ha parecido mejor de uno y de otro terminal Así que vamos con ello Como siempre en la zona de descripción del vídeo os dejo el enlace a Amazon por si queréis comprar este terminal El cual está a día de hoy a un precio muy muy interesante Y considero que es un terminal de gama media muy bueno Y que no deberíais dejar de pasar Por ejemplo, del Motorola E5 prefiero sobre todo su tamaño Aunque tenga una pantalla de 6 pulgadas es bastante más alargado Tiene un formato 18 novenos, el cual lo hace más alargado y no tan ancho Como por ejemplo es el G5 S Plus que tiene una pantalla de 5,5 pulgadas Pero lo hace más ancho, lo cual es bastante más ergonómico para tener en mano También otra cosa que tiene el Motorola E5 Plus en comparación del Moto G5 S Plus Es la batería, que tenemos 5000 mAh y prácticamente dura casi el doble La verdad que es algo que si os interesa el tema batería podéis optar por ese terminal más que por el G5 S Plus A ver, el Moto G5 S Plus me ha parecido un teléfono que es bastante bonito y elegante Está construido en metal y se nota que es un terminal bien hecho Los botones no bailan y tiene un muy buen agarre Pese a que sea un poco más ancho que el G5 S Plus que me lo he dicho antes Una cosa que me ha gustado es por ejemplo, tenemos los botones en pantalla Pero se pueden quitar y usar el botón Home, el botón de delante Pues para hacer las funciones que hacen esos botones Deslizando el botón podemos ir al retroceso Podemos ir a lo que son la multitarea o volver a la pantalla inicial Algo que está bastante bien y que yo me acostumbré enseguida Puede ser Dual SIM y usar una Micro SIM y una Nano SIM O una Micro SD y una Nano SIM Como hemos dicho antes es un smartphone de 5,5 pulgadas Con una pantalla con resolución Full HD y un formato 16 novenos El cual pues lo hace un poco más ancho La pantalla está bastante bien, se ve bastante bien en exteriores Y tiene una colorimetría bastante buena De hecho podemos ajustar un poco los tonos Tiene dos opciones, que una es un color más neutro y otra un poco más saturado Pero realmente tampoco es que cambie demasiado El nivel de brillo ha sido bastante bueno Ha estado bastante bien Y por ejemplo yo dentro de casa lo he utilizado a un 25% Y en exteriores pues lo he utilizado a un 50% máximo Realmente con eso me ha servido y no ha necesitado subir más Lo que es el nivel de brillo de la pantalla Como el E5 Plus tiene un LED de notificación Un LED no es de notificaciones Que se enciende solo cuando se va a cargar el terminal Algo que no me gusta tampoco en este smartphone Porque realmente creo que si existe este LED Podría ayudar a tener las notificaciones Algo que me parece muy importante a mí a la hora de tener un terminal Poder ver una lucecita que me indique que haya recibido un mensaje Una llamada, etc. Y este terminal por lo que sea Y el Moto E5 Plus al igual Pues tampoco lo permite Porque la marca no quiere realmente Se puede ver con gafas polarizadas Tanto en vertical como en horizontal No se tendrá ningún problema a la hora de hacer una grabación Y usar unas gafas como las estoy utilizando yo ahora por ejemplo Viene con Android 8.1 Stock Es Android puro Aunque tiene unas cuantas personalizaciones Tiene un menú que permite agitar lo que es el terminal Y encender lo que es el flash o la cámara Algo que está bastante bien Pero viene con lo que es Android puro Y las aplicaciones que lleva Android de por sí No vamos a tener aplicaciones que se entrometan Y realmente no vayamos a usar Así que es algo que está bastante bien Y hace que el terminal fluya muy muy bien En el tema rendimiento Tenemos un procesador Snapdragon 625 con 3 GB de memoria RAM En comparación del Motorola E5 Plus Rinde bastante mejor Rinde bastante no Rinde mucho mejor que por ejemplo este terminal Recordemos que este terminal es un smartphone del año pasado Tiene un hardware que para mí ha sido bastante mejor Que por ejemplo el hardware del E5 Que es un 430 con 2 GB de RAM Se nota sobre todo a la hora de mover aplicaciones Que han funcionado bastante mejor Y la verdad es que en rendimiento se nota bastante Que este es un smartphone bastante superior Tenemos 32 GB de almacenamiento Algo que ha ido muy bien a la hora de instalar aplicaciones No he tenido que desinstalar nada por ejemplo A la hora de probar los juegos Algo que por ejemplo en el E5 Plus sí que tuve que hacer Porque realmente con 16 GB de almacenamiento Se quedó corto Está claro que lo podemos ampliar por tarjeta micro SD Y la verdad eso ayuda bastante Pero tener los 32 GB pues es un respaldo que tenemos Y que ayuda pues a que no tengamos tanta complejación A la hora de tener aplicaciones y juegos instalados al mismo tiempo La verdad es que en este aspecto el G5S Plus también gana Tema de rendimiento en juegos Pues la verdad es que me ha rendido prácticamente todos los títulos que he usado Podéis ver aquí una etiqueta aquí arriba De la prueba de juegos que hice Y han rendido todos muy bien No he tenido problemas Eso sí, por ejemplo Pug Mobile, GTA San Andreas Pues sí, se tienen que jugar a unas resoluciones algo inferiores Para que el juego funcione más o menos decente Pero es jugable Y de hecho podéis verlo en la etiqueta que os dejo ahí arriba Y podéis ver mejor y de forma más detallada Lo que es la prueba que analicé Lo que es el rendimiento en juego de este terminal El altavoz se encuentra en la parte de abajo Como por ejemplo en este iPhone Y es muy fácil, muy muy fácil de obturar Así que tenemos que ir con mucho cuidado Incluso poniendo la funda Por ejemplo, tenemos que buscar que tenga un poco de rebaba Para que así no obture tanto Pero aún así se llega a tapar bastante fácil Al igual que el micrófono que lo tenemos en esta zona Y que, como podéis ver en la prueba de vídeos que hice Lo podéis ver aquí también Pues he llegado a bloquearlo Y el sonido no es tan bueno como por ejemplo Cuando se desbloquea Así que tenemos que ir con mucho cuidado en este aspecto La calidad del sonido Pues por ejemplo en el E5 Plus es estéreo Y en el G5S Plus pues no es estéreo Cosa que podemos oírlo por este teléfono En este altavoz Pero con este no lo vamos a poder oír La calidad del sonido Suena un poco latoso No es una calidad muy buena Por ejemplo, este smartphone tiene mejor calidad de altavoces Pero para el precio que nos movemos Pues tampoco es que sea nada malo El audio por auriculares Pues la verdad que no ha estado mal Suena bien Y tiene pues las opciones de ecualización Que pueda tener pues cualquier otro terminal normal y corriente Tenemos radio FM Cosa que está muy bien y a mí me gusta Y tenemos NFC para compartir archivos Incluso pagar en supermercados Con este sistema de transferencia de datos El GPS ha funcionado bien Simplemente a veces Al primera vez se hace un 8 en el cielo Y no ha tenido ningún problema tampoco La wifi me ha gustado Yo he conseguido utilizarla por toda mi casa Sin ningún problema Y no he tenido que usar el repetidor que tengo En otra habitación Para poder amplificar la señal Cosa que está bastante bien Lo que son las llamadas tampoco He tenido ningún problema Ha funcionado sin ningún problema Y he recibido otras llamadas en cualquier lugar Incluso en lugares que lo que es La cobertura es un poco mala Tema cámaras Pues es un tema bastante interesante Lo que es la fotografía Pues es bastante parecida A lo que ha sido el Moto E5 Plus Eso sí, tenemos doble cámara de 13 megapíxeles Lo cual permite hacer el efecto bokeh Cosa que podréis ver en mi Instagram ArrobaX Televisión Y ahí tenéis bastantes pruebas De lo que han sido las fotografías Con este terminal Por el día con buena iluminación No ha estado mal Y por la noche bien Pero tiene Lo bueno que tiene Es que tiene Tanto flash delantero y trasero Lo cual ayuda bastante A que las escenas estén bastante más iluminadas Algo que ayuda bastante Y permite hacer unas fotos decentes Sin llegar a ser Pues una de las mejores Por supuesto Tema de grabación de vídeo Tenemos grabación en 4K Grabación 1080 a 60 Sin estabilización Y a 1080 a 30 fotogramas Con estabilización Algo que está bastante bien Y que la estabilización No ha sido mala del todo Para el terminal que es Y el rango de precio En el que nos movemos Permite hacer por el día Y por la noche También unas grabaciones Bastante decentes Eso lo podéis ver también En la etiqueta que os dejo aquí arriba En la prueba de grabación de vídeo Tanto en 4K A 60 fotogramas por segundo Y a 1080 a 30 Batería En este aspecto Estamos bastante por debajo Del Motorola Moto E5 Plus Aquel tenía una batería De 5000 mAh Que hacía unas casi 12 horas de pantalla Y en este nos quedamos Casi en la mitad Yo he llegado a hacer Un máximo de casi 6 horas O 6 horas justas Lo cual Usándolo de forma normal Pues puede llegar al fin del día Sin mucho problema Haciendo un uso bastante intenso Pues puede llegar al fin del día Pero eso sí Llegaramos muy justos O incluso si abusamos de él Pues puede que La batería Tengamos que cargarla Un poco antes Para poder terminar En la jornada Como he dicho antes Tiene el sensor de huellas En la parte inferior Igual que por ejemplo Este terminal Y podemos utilizarlo Como botón home Y podemos hacer Varias opciones La velocidad Ha estado bastante bien Lo he utilizado Y no me ha dado ningún problema No es el más rápido que he utilizado Pero no ha ido mal Del todo tampoco Se puede considerar Un sensor de huellas Bastante decente Vía por último Conclusión En comparación Del Moto E5 Plus Pues yo me quedaría Directamente Con este Moto G5S Plus Por el tema Del rendimiento Que es bastante superior Y sobre todo Pues porque Las cámaras También ofrecen Un poco de mejor Cálida de grabación Para mí Es bastante importante La fotografía Es bastante similar Me ha parecido Bastante similar Y por ejemplo Me ha gustado menos Que tenga Menos batería Que el Moto E5 Plus Se dota bastante Mucha menos duración Y sobre todo Lo que es la ergonomía La ergonomía Es un móvil Bastante más ancho Pese a tener Una pantalla De menos pulgadas De 0,5 pulgadas menos Y es algo Que el Moto E5 Plus Pues ganaría Pero son pocos Los aspectos En que El Moto G5 Plus Pierda En comparación Del E5 Plus Bueno pues Espero que os haya gustado Este vídeo Recordemos que Si queréis ver más Pues podéis verlos En los enlaces Que os he dejado arriba En el final De las pantallas Finales También tenéis enlaces Al análisis Del Moto E5 Plus Y de este G5 S Plus Y también podéis ver Más fotografías Sobre estos terminales En mi Instagram Arroba Geeks Televisión Como siempre Si os ha gustado No olvidéis darle me gusta Ya que eso me ayudará A crecer más Y a posicionar mejor el canal Compartidlo con vuestros amigos Y redes sociales Eso también ayudará A que el canal crezca más Y podamos hacer más Y mejores vídeos Y si os suscribís Que lo debéis hacer No olvidéis activar la campanita Para que os lleven las notificaciones De los vídeos Que vaya subiendo próximamente ¿De acuerdo? Bueno pues muchas gracias Y un saludo Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta pronto